Hola, buenas tardes, yo soy María Velázquez Velázquez, soy la embajadora del licordero de Chonche y la Amistela. Así que yo me encuentro ubicada Mercado Municipal en el segundo piso, local número 7, donde se encuentran el local de venta con una variedad bastante amplia de productos como el licor de oro, el licor de maqui, el de arándano, las grosellas, el pétalos de rosa, el rompón, licor de manjar, de chocolate. En realidad son 20 variedades. El licor de oro está hecho con leche, está con limón, con azafrán que le da el color dorado, las almendras, las nueces, en realidad son muchos ingredientes. Vienen de Estados Unidos, de la Argentina, muchos argentinos también yo recibo en la temporada y también los recibo en sala de proceso. Solamente las empresas de turismo ponerse en contacto conmigo para yo recibirlos. Y los atiendo con todo mi cariño y le doy un cóctel de bienvenida con el arroz, juntamente con el arroz cachonchina y todo lo que puedan probar, que puedan degustar, ver cómo comienza el proceso del licor de oro, cómo está listo para filtrar y una charla por esta artesana de toda su tradición que viene de generaciones centrales hacia acá. ¡Gracias!